¿Qué pasa con la enfermera? Quieres entrar por las ventanas, golpeando las ventanas y como no podían, se han agarrado las rejas y se han acordado de las rejas para cada vez. Y el otro ha desaparecido, pero no sabemos qué ha pasado. O sea, que eran tres en total. Dos. 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 Ahí está uno. Y el policía contando. El que vos viste, ¿dónde estaba el patio? Sí. ¿Y los otros que vos me decís que estaban en las ventanas? ¿Las ventanas de qué? De la sala. De fondo. Ah. Quería subir, digamos, para arriba. ¿Qué ha sido hasta por sobre? Y como a la 1, casi llegando a la 1 y medio. ¿Está adentro el tipo? Está en la galería, señora. Ah, vos decís que está en la galería. Está en la galería. Porque no, señora, están las puertas como yo he dejado, con candado, con cadena, todo. No, es que yo lo veía que entra por ahí. Usted lo ve que entra por ahí, por ejemplo, entra los pilares. Esos son los pilares. De los pilares tiene dos metros ochenta hasta las puertas. ¿Y por dónde habrá salido el tipo? ¿Has salido por afuera? ¿En todo esto? ¿O dónde lo han pillado? En la madera, han dicho. Siempre de la madera. El material a uno le duele porque nos cuesta. Porque nosotros realmente vivimos con lo que nosotros trabajamos. A nosotros acá nadie nos ayuda. Entonces lo que pretendemos es cuidar lo que tenemos, como cualquier persona que entra en la casa. Y además salvaguardar la seguridad de la persona. Porque creo que no se puede seguir así.